La cumbia de la carretera La cumbia trae un ritmo, el ritmo muy sabroso Dando pa' todos, la cumbia que mienta Vamos temas a bailar, vamos temas a alzar Vamos a cantar, de ciudad, de ciudad La cumbia de la carretera Entrando las guitarras, puro corazón tocando La cumbia de la carretera La cumbia de la carretera Si lloro a su negro Bajando con mis compañeros Tocando la cumbia de la carretera Vamos temas a bailar, vamos temas a alzar Vamos a cantar, de ciudad, de ciudad Vamos temas a bailar, vamos temas a alzar Vamos a cantar, de ciudad, de ciudad Vamos temas a bailar, vamos temas a alzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!